Seguimos con la electrificación aquí este 2023 y en Colombia siguieron llegando muchos vehículos el año pasado y este año van a continuar llegando y en este vídeo les vamos a presentar el último lanzamiento de Mazda aquí en Colombia y si estamos hablando de la Mazda MX-30 el primer vehículo 100% electrificado de la marca japonesa y les quiero dar un dato, este carro llega directamente desde Japón recuerden soy Nicolás Ramírez y bienvenidos aquí al carro colombiano no olviden seguirnos en nuestra página web www.elcarrocolombiano.com seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram además de TikTok también suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para que los notifique cuando subamos un nuevo vídeo y bueno empecemos por la parte estética como ya es tradicional aquí en nuestros vídeos para este caso con la Mazda MX-30 en la parte frontal destaca esta parrilla tipo poligonal un poco angosta muy diferente a lo que ya hemos visto en los vehículos a combustión de esta marca japonesa con el emblema de la marca aquí en toda la parte central esta parrilla es funcional al igual que la entrada de aire que hay aquí en el bumper para la refrigeración del radiador que ayuda a mantener la refrigeración del motor que está ubicado aquí en la parte delantera bumper terminado color de la carrocería con unos apliques en color negro mate plástico negro mate aquí en el difusor aquí debajo de la placa está puesto los sensores de proximidad para la parte delantera que hacen parte de todas las asistencias ADAS como la alerta de colisión frontal y el control crucero adaptativo en la parte frontal también tenemos sensores de proximidad para el parqueo y cámara de visión frontal aquí vemos una pequeña tira de luz que es donde están puestas las direccionales que tienen una sensación de que fueran dinámicas conjunto óptico alargado muy tradicional de Mazda en su diseño en su totalidad en tecnología LED para las luces medias y las luces altas las DRL están puestas aquí más hacia el interior del vehículo ahora pasemos al costado de esta Mazda MX-30 destacan rines de 18 pulgadas en tonos gris humo con 5 radios en su interior y en su diseño pasos de rueda en forma cuadrada enmarcados en plástico negro mate al igual que los bajos del vehículo un detalle que me gusta bastante es el despeje del piso a la carrocería otro detalle distintivo de esta Mazda MX-30 es su carrocería tipo coupé vemos la puerta delantera que se abre normalmente y la puerta trasera o para acceder a la segunda fila de asientos se abre como si fuera tipo suicida como así se conoce en el lenguaje castizo pero hay que ver que la marca le puso un nombre a estas puertas y se llaman Free Style hay que ver que también el acceso a la segunda fila no es el más cómodo Kale Sentry sobre las puertas delanteras porque no hay más puertas espejos terminados en negro mate con la luz direccional insertada en tecnología LED y también cámaras debajo de estos aquí sobre el guardabarro delantera tenemos la incendia EV para hacer referencia a que este vehículo es 100% eléctrico un detalle que también me ha gustado bastante es el bitono en la carrocería aquí vemos el rojo diamante característico de Mazda y hacia la parte superior encontramos techo en negro brillante el pilar Z da la sensación que fuera flotante y más con este aplique aquí en tonos aluminio donde está la insignia de Mazda ahora bien pasemos a la estética trasera de esta Mazda MX-30 100% eléctrica vemos que el portón tiene un nuevo diseño nunca antes visto tiene ciertas líneas que son heredadas de la CX-30 y también de la CX-5 con unidades ópticas con una máscara interior en negro brillante para darle deportividad y todas están terminadas en luz LED tenemos luz antiniebla aquí anclada sobre el bumper también en tecnología LED y unas cintas reflectivas aquí en el bumper que está terminado en plástico negro mate acá también encontramos sensores de proximidad traseros y cámara de reverse más hacia la parte superior tenemos un spoiler de techo con un diseño deportivo para darle mejor aerodinámica un detalle que me faltó mencionar son las insignias aquí tenemos el emblema de Mazda la insignia MX-30 haciendo referencia a este modelo y aquí tenemos la insignia eSky Active EV que es un vehículo 100% eléctrico con la tecnología Sky Active que ya es tradicional de Mazda ahora conozcamos el conjunto motriz de esta Mazda MX-30 que es la parte más importante al ser 100% electrificado tenemos un motor eléctrico alimentado por unas baterías de ion litio con una capacidad de 35.5 kWh y este motor está dirigido únicamente al eje delantero este motor produce 143 caballos y 271 Nm de torque esto se asocia a una transmisión automática de una sola marcha la carga de la batería se da por medio de la regeneración por medio del frenado tenemos varios niveles en el interior que se accionan desde las paletas detrás del volante y también por un puerto de carga tipo 1 con corriente alterna y con corriente directa CCS-1 que es la carga rápida con la corriente alterna podemos cargar esta batería aproximadamente en 7 horas y con la carga rápida aproximadamente en 40 minutos es bastante eficiente conjunto de suspensión independiente tipo person en la parte de adelante la parte trasera tenemos eje semi rígido todos con barras estabilizadoras frenos de discos ventilados adelante discos sólidos en la parte trasera con asistencia ABS y EBD la dirección es de asistencia eléctrica y tiene un radio de giro aproximadamente de 5.6 metros ahora pasemos a conocer aquí el interior de esta Mazda MX-30 100% eléctrica y bueno vemos que los acabados son algo diferente a lo tradicional de Mazda aquí encontramos unos plásticos que es como una tela, como una camuza y hay que ver que esto es plástico reciclado al igual que encontramos aquí en la parte central que tenemos unos apliques en corcho esto viene muy de la historia de Mazda de donde viene el corcho, de por qué la empresa, en Japón bueno, viene en corcho la verdad un corcho marrón que contrasta muy bien hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta y me parece que se ve bien y da una buena sensación, una buena textura aquí sobre esta zona encontramos unos acolchados en cuero o caucho que simula ser cuero con una costura negra y los reposabrazos si están terminados en cuero hacia la parte inferior ya desmejoran los plásticos siendo plásticos rígidos la consola frontal también cauchos con un hilo gris que la verdad contrasta muy bien son suaves al tacto y el volante está forrado en cuero con un muy buen tamaño también con un hilo negro en el interior integramos mandos hacia el costado derecho para las asistencias en la conducción y hacia el costado izquierdo para el sistema multimedia y también para comandar la pantalla del clúster de instrumentos los asientos están terminados en una combinación entre cuero sintético tela entre tonos negros y gris que tienen una muy buena sujeción también tienen un muy buen agarre y son muy cómodos al momento de realizar un viaje o estar en movimiento en el vehículo el asiento del conductor tiene un ajuste eléctrico en seis vías el ajuste del asiento del copiloto si es netamente mecánico el volante tiene un ajuste en altura y además de eso en profundidad ah bueno un detalle que se me olvidó mencionar aquí con el volante es que detrás de este encontramos levas para los niveles de regeneración como tenemos una transmisión de una sola marcha estas levas funcionan para subir o bajar los niveles de la regeneración ahora hablemos del sistema multimedia tenemos una pantalla que no es táctil que se maneja desde este joystick aquí ubicado en la consola central de 8 pulgadas con una buena resolución conectividad a Android Auto y Apple CarPlay y este sistema de entretenimiento se une a un sonido Bose de 12 parlantes aquí en el interior que la verdad tiene una calidad muy buena eso hay que aceptarlo y aquí con una mirada al frente tenemos un clúster de instrumentos muy tradicional de Mazda con relojes análogos para el medidor del gasto de energía o la regeneración en la parte central encontramos una pantalla full color donde vemos el velocímetro que también es totalmente digital el nivel de la batería la autonomía los recorridos que hemos tenido las asistencias de la conducción y hacia el costado derecho hay relojes análogos para el medidor de la batería un detalle que me parece bastante curioso porque estos vehículos al ser tan tecnológicos siempre vienen con medidores digitales este viene con un medidor análogo y también me muestra la temperatura de la batería eso me parece muy curioso porque normalmente esos datos los vehículos eléctricos no los muestran esta Mazda si lo tiene ahora pasemos aquí a la consola central vemos que tenemos una pantalla también de 7 pulgadas donde se dirige todo el tema de la ventilación la verdad me parece un poco innecesaria porque han podido haber colocado botones pero le da un toque de tecnología de novedad de que es un carro sofisticado es muy fácil de manejar tenemos un accionamiento automático es a una sola zona aquí hacia el costado del piloto subimos y bajamos la temperatura hacia el costado del copiloto subimos y bajamos el nivel o flujo de aire tenemos la direccionalidad de los de la ventilación y también aquí lo podemos apagar ahora aquí sobre la consola central encontramos un selector de marchas con el parking la reversa el neutro y el drive para accionarlo tenemos que girar esta perilla hacia este lado y bajar al drive para la reversa es cuestión de solo subir pero para el parking toca devolverla hacia esta posición creo que es por temas de seguridad también tenemos un freno de estacionamiento totalmente electrónico sistema auto hold un joystick para subir o bajar el volumen para las canciones que está dirigido hacia el copiloto un botón de favoritos y el tradicional mando de Mazda para dirigir la pantalla multimedia que vuelvo insisto en este caso no está activa a diferencia de las X30 que mientras que el carro estuviese estático uno se la pudiese dirigir desde la pantalla en este caso uno toca netamente desde acá esto para mitigar el tema de la distracción cuando uno manipula la pantalla pasando a la parte superior de esta MX30 tenemos un espejo electrocrónico con marco luces de cortesía en LED la verdad un buen detalle un espacio para colocar las gafas y un botón para abrir o cerrar el zoom room porque no tenemos techo panorámico también una característica muy tradicional de Mazda para que vengamos con zoom roof y no con techo panorámico igual tenemos buena entrada de luz y buena entrada de aire los parasoles están terminados en un caucho rígido podrían estar terminados en tela con espejo y luz de cortesía LED en la parte superior tenemos agarradera de tía tanto en el puesto del piloto del copiloto y en la parte trasera accedamos a la segunda fila de asientos de esta Mazda CX-30 como les dije esta puerta tiene un estilo freestyle o suicida como lo conocemos tradicionalmente y se abre desde esta manía que está puesta sobre esta zona y la abrimos el acceso a la segunda fila de asientos no es el más cómodo no es el mejor se pueden dar cuenta que es como acceder a un vehículo coupé porque es totalmente incómodo toca bajar la cabeza como les venía mencionando el espacio no es el mejor tampoco es el peor vemos que el despeje de las piernas es suficiente me siento andando y me aveo con la misma distancia entre las piernas los acabados aquí seguimos manteniendo esta tela en material reciclado vemos que la entrada de luz hacia esta zona sí es un poco pobre porque estas ventanitas son pequeñas y estas ventanas son fijas no se bajan ni esta ni esta los reposadores están terminados en cuero y aquí esta manija ayuda a cerrar la puerta aquí sobre estas puertas también hay espacios para colocar botellas espacios para colocar cosas y únicamente encontramos revisteros detrás del asiento del copiloto aquí sobre la parte central hay un reposador con dos portavasos que la verdad tienen un muy buen tamaño otro detalle que no me ha gustado aquí en esta MX-30 es el despeje al techo yo mido un metro setenta y tengo aproximadamente una distancia de cinco centímetros es bastante corta aunque hay una pequeña jiva aquí sobre el techo para la entrada del zoom roll entonces aquí da un poco más de despeje no hay salidas de ventilación no hay puertos de carga USB ni tampoco un puerto de carga de 12 voltios un detalle por mejorar y el espacio pues digamos las cosas como son es óptimo para tres ocupantes no me incomoda la inclinación del espaldar me parece buena lo mismo el de la silla hay un pequeño túnel de escapo túnel de transmisión que no sé por qué este carro lo tiene aunque bueno hay que ver que esta plataforma la comparte con CX-30 y hace que el puesto de la mitad sea un poco incómodo pero no es nada grave ah bueno un detalle que me parece muy curioso al ser eléctrica la silla del piloto desde acá tenemos dos botones para poder reclinarla y poder bajar mucho más fácil y también para poder correrla hacia adelante esto no se puede hacer con la silla del copiloto porque esa silla es netamente mecánica ahí tenemos que jalar una tira para poder reclinar todo el asiento y poder bajar como les venía contando en la parte trasera también hay agarradera de tía y luz de cortesía en el techo de forma lenta conozcamos ahora la zona del maletero de esta Mazda MX-30 tenemos una apertura por medio del bloqueo central la apertura es totalmente mecánica me hace falta la apertura electrónica o por medio de manos libres pasando el pie por debajo del bumper y accedemos a un habitáculo de 311 litros aquí si hay que decirlo este maletero es un poco pequeño es más grande el de mi avión que es de 400 litros y tenemos la posibilidad de abatir las sillas en una proporción 60-40 sumado a que tenemos un cobertor de objetos totalmente rígido luz de cortesía aquí en el interior y ganchos para sujetar mallas debajo de este piso encontramos el kit de despinche y adicionalmente a eso los ganchos de arrastre con el bajo del sonido voz acá ustedes se preguntarán por qué hay un botón si no tenemos cierre electrónico al escuchar este botón y cuando cerremos manualmente el baúl el carro se va a bloquear en la totalidad de sus puertas sin necesidad de activar el botón que está ubicado aquí en la llave que es Telecomando hablemos del equipamiento en seguridad de esta Mazda MX30 100% eléctrica venimos con 7 airbags en el interior incluido el airbag de rodilla para el piloto anclajes Isofix cinturones de 3 puntos para los 5 ocupantes y reposacabezas ajustables en altura también para los 5 ocupantes frenos ABS EBD control de tracción control de estabilidad también control vectorial en las curvas y asistente de arranque en pendiente en cuanto a las asistencias ADAS o las asistencias en la conducción venimos con todo el paquete alerta de colisión frontal con frenado autónomo y detección de peatones también alerta tráfico cruzado delantero tráfico cruzado delantero sensor de punto ciego en los espejos control crucero adaptativo alerta de permanencia de carril para el parqueo tenemos cámaras 360 grados al igual que sensores alrededor de todo el vehículo y ahora llegó el momento de hablar de las sensaciones de manejo con esta Mazda MX30 100% eléctrica y bueno vemos que el motor no es el más potente del mercado entre los vehículos eléctricos y más dentro de este segmento pero es un motor suficiente para uno andar en la ciudad con tranquilidad responde muy bien los casi 270 Nm que tenemos de torque son suficientes para mover el peso del vehículo además de llevar los 5 ocupantes aquí en el interior con total tranquilidad sin mostrar que el carro se queda colgado se queda rezagado para subir funciona muy bien porque responde muy bien además como es un vehículo eléctrico el torque viene desde las 0 revoluciones en carretera el carro también responde bien para hacer sobrepasos sin perder potencia sin perder torque sin que uno se quede también como colgado si uno alcanza a pasar o no alcanza a pasar un camión no con esta Mazda MX30 no sucede eso los frenos por fin tengo un Mazda que los frenos funcionan bien el pedal está muy bien puesto tiene una sensación muy buena es responsivo no es nada largo como los vehículos a combustión que si uno tiene que acostumbrarse al pedal en este caso no es así ya que el pedal responde con contundencia con rapidez con eficacia y eso es un punto a resaltar con este vehículo ahora bien sistemas de regeneración tenemos 5 puntos de regeneración la verdad lo más recomendable es llevarlo en el punto medio donde el carro va desacelerando progresivamente y también ustedes no tienen que estar pisando el acelerador para volver a recuperar potencia si ya lo tienen en el nivel mínimo donde el carro regenera con full contundencia tienen que oprimir el acelerador otra vez para volver a lograr velocidad entonces lo más recomendable es llevarlo en el punto medio para que el carro vaya equilibrado esto se maneja desde las levas que están aquí detrás del volante la suspensión me gustó muchísimo porque es una suspensión cómoda aquí para la ciudad suave absorbe muy bien las imperfecciones del camino tiene un buen recorrido la suspensión además de eso es segura a pesar de que tenemos un eje semirrígido en la parte trasera uno pensaría que la cola tiende a deslizarse o tiende a hacer movimientos bruscos pero no es así es un vehículo controlado que sí alcanza unas velocidades por encima de 100 kilómetros con rapidez con eficacia pero sigue siendo seguro la incidencia del control de tracción y estabilidad es mínima a menos de que ustedes la pisen a fondo en un arranque y el control de tracción se va a activar por toda la entrega de torque las llantas van a tender a patinar entonces se va a activar el control de tracción pero todo eso es para mitigar estos derrapes y estos deslizamientos de las ruedas y que el carro sea mucho más seguro la dirección es una dirección precisa directa con un corto radio de giro me gustó mucho su funcionamiento realmente en la parte mecánica del carro me gustó bastante ahora hablemos de la parte electric es una batería pequeña sí 35.5 kilovatio hora no le podemos pedir una autonomía exorbitante la marca dice que son aproximadamente 224 kilómetros por una carga no es así perdón masa pero tengo que decir las cosas como son 180 kilómetros de autonomía del 0 a 100 el carro se descarga con facilidad cuando vamos en ascenso ya en descenso el carro tiende a regenerar la regeneración no es la mejor porque si aumenta el kilometraje en cuanto a autonomía pero el porcentaje es difícil que aumente pero aún así el carro se sostiene sobre un buen rango y digamos que es un carro que está pensado para ciudad eso hay que dejarlo claro la marca está enfocada hacia que esta MX-30 sea para uso urbano y en la ciudad funciona muy bien ya en carretera hay que saberla manejar hay que empezar a jugar con el acelerador acelerar 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 para que así como gastamos acelerando el carro también regenere un poquito con las desaceleraciones en carretera la probamos aquí por todos los pueblos circundantes a Bogotá aproximadamente en un recorrido de 150 kilómetros y si en la mitad del recorrido tocó poner a cargarla por temas de ansiedad la ansiedad aquí del presentador y del test driver de pensar que nos fuéramos a quedar sin batería entonces si ustedes se encuentran en un punto de carga conecten si tienen algo que hacer si van a almorzar si van a desayunar si tienen que hacer algún tema conéctela mientras que están haciendo eso y así van a aprovechar estos tiempos muertos para que el carro pueda cargar y ustedes pueden llegar a su destino con su tranquilidad hacer viajes largos con este carro no es posible en este momento aquí en Colombia por el tema de la infraestructura digamos que sí el carro ofrece un rango corto pero también la infraestructura colombiana es malísima es perversa y no hay puntos de carga rápida en ciertas distancias cortas entonces el carro no nos va a funcionar ni para ir para Medellín ni para ir para Armenia ni para ir para Bucaramanga no si mucho llegaremos hasta Girardot y regresarnos y eso bajo su propio riesgo teniendo en cuenta que en el camino si hay estaciones de carga hay una estación en la mesa hay una estación en milagro de resto el funcionamiento eléctrico del carro es bueno está dentro del rango los tiempos de carga me gustaron tenemos una batería pequeña entonces los tiempos van a ser reducidos aproximadamente en carga lenta AC o corriente alterna lo está haciendo en 6 horas y media 7 horas pasando a 6 kWh y con carga rápida de 50 kWh lo hace en 40 minutos entonces me parece que es eficiente lo hace bien y algo que me gustó mucho y es que después del 80% la batería no se demora cargando sigue cargando bajo el mismo rango bajo el mismo tiempo y eso es algo a destacar porque hay vehículos eléctricos que hemos visto que si después del 80% se demoran bastante ahora hablemos de tiempos y de cifras con esta Mazda MX-30 tiempo de 0 a 100 está en el rango de los 9.9 segundos está dentro de lo normal para un vehículo enfocado a la ciudad un pase de 80 a 120 eso sí me pareció ágil que está en el rango de los 4.9 segundos bien por ese lado y una velocidad máxima durante esta prueba de 150 km por hora pero hay que ver que por encima de los 60 km por hora el carro empieza a gastar energía de una forma bastante agresiva entonces lo mejor es mantener el rango entre los 50 a 70 km por hora que es lo permitido que uno puede mandar aquí en la ciudad dentro de los límites de velocidad bueno hay que ver que los límites de velocidad ahora son 50 km por hora entonces si no se quieren ganar un comparendo ande por debajo de 50 y como les venía contando la autonomía final la marca dice que son 224 nosotros nos dio 180 pero estas autonomías en los vehículos eléctricos son muy relativas y hay que tener presente el modo de conducción también las circunstancias del camino y la verdad si hay trancones si no hay trancones la subida las bajadas todo eso influye en la autonomía final de un vehículo eléctrico finalmente conclusiones con esta Mazda MX-30 en su versión Grand Tour que es la única versión que tenemos aquí en Colombia por el momento es un carro estéticamente que es disruptivo con toda la esencia que traía Mazda hace mucho tiempo que no veamos un carro con esta disposición de dos puertas y una puerta freestyle o tipo suicida hacia la parte de la segunda fila de asientos la verdad en el diseño me parece bonito me parece llamativa me parece atractiva el techo bitone también le sienta muy bien los rines como viene configurado el carro estéticamente me parece muy bien aquí en el interior igual los acabados son aceptables tenemos cauchos suaves las sillas son cómodas me hace falta el calefactor para las sillas o un enfriador el tema está con la autonomía si ustedes la necesitan para ciudad es un carro muy eficiente muy útil con el que ustedes pueden andar dos o tres días tranquilamente hacer las vueltas y llegar a la casa a cargarla toda la noche y al otro día el carro va a estar completamente listo para seguirlo haciendo si ustedes piensan que esto es una SUV enfocada hacia la familia y enfocada hacia viajar creo que esta no es la mejor opción porque no es un carro que esté pensado para salir a carretera ni tampoco es un carro enfocado para tener los cinco ocupantes aquí en la parte trasera hay que ver que si es cómodo las dos sillas delanteras pero hacia la parte de atrás el espacio es un poco reducido no hay casi entrada de aire y no hay casi entrada de luz entonces si tenemos niños es útil porque podemos anclar las sillas hacia la parte de atrás pero si ya lo necesitamos para cuatro adultos el espacio si se va a ver un poco sacrificado acá es de valorar la intención que tuvo Mazda por traer su primer vehículo eléctrico aquí a Colombia y hay que ver que esta MX-30 no lleva mucho tiempo en el mercado nacional y que ya está en Colombia pues eso es una novedad y hay que agradecer a Mazda porque trajo un vehículo llamativo que cumple ciertas funciones y se acomoda a ciertas necesidades del público colombiano pero hay que ver que dentro de la competencia y dentro de este segmento hay opciones mucho más completas e interesantes como lo es la BYD Yuan incluso la BYD Dolphin también está incluso por encima en cuestiones de rango está el Mini Cooper SE está el Nissan Leaf que tiene un poquito más de autonomía que este carro y es un poco más amplio pero el que se las lleva por delante a todas o a todos no sé para mí son camionetas crossover automóviles el Chevrolet Volt EUV es un carro que tiene una muy buena autonomía ofrece muy buen espacio interior las asistencias de la conducción toda la seguridad y es un carro con el que uno puede viajar con tranquilidad usarlo en ciudad ir sin ocupantes entonces están dentro del mismo rango de precio si fuera por mi gusto personal para la ciudad me compraría esta Mazda MX-30 si ya la necesitaría para viajar y estar con mi familia o con mis amigos me compraría una Chevrolet Volt EUV nada que hacer de resto me parece un carro completo un carro seguro un carro llamativo que la verdad por donde ustedes pasan roban las miradas porque es un Mazda totalmente diferente a lo que tenemos aquí en el mercado como lo es Mazda 2 CX-30 CX-5 etcétera 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 todo el portafolio de Mazda y hay que ver y se nota la calidad que este carro es directamente japonés entonces se nota mucho en sus acabados frente al portafolio que tenemos aquí de Mazda que es fabricado y ensamblado en México y bueno este fue el tradicional recorrido reseña y test drive para este caso con Mazda MX-30 100% eléctrica que llega directamente desde Japón este vehículo ya está disponible en todos los concesionarios de la marca y el precio se los vamos a dejar aquí en la parte de abajo cualquier duda comentario sugerencia no es dejarla en la caja de los comentarios y no siendo más nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias!